Se abrió también un nuevo socavón, pero en periférico y la esquina de 8 de julio en la colonia San Sebastiánito, en Tlaquepaque, los vecinos colocaron una llanta para evitar que algún vehículo o persona cayera al hoyo que comenzó a formarse, pero por dentro, bueno, se aprecia que es más grande. Personal del CIAPA ya atiende este hundimiento antes de que se genere un problema o un accidente en el punto.